Gracias por ver el video. Es una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso hemos tenido un buen diálogo últimamente, siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461. PBX 781 92 92. www.ccmonteria.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica URA 1. 340 megavatios de potencia instalada al sur del Departamento de Córdoba. Al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a Superservicios. ¿Qué tal? Respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com Instagram, Twitter, Facebook. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual. Programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, mire, toda, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, que la vida, que el universo, que la divina providencia, les retribuye a esa generosidad de su tiempo con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y le recuerdo que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las 6 y 33 minutos, deben de estar aconteciendo. Y han tenido que acontecer muchos, pero muchísimos de esos milagros. Y que esos milagros para usted, que esa bendición, que esos regalos divinos celestiales, sean en gozo, en salud, en alegría, en entusiasmo, en belleza, en armonía, en amor, en esperanza. Mire, en prosperidad de todo tipo para su vida, en abundancia de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente para usted y de usted hacia los demás. En grandeza, en inteligencia, en sabiduría, en talentos y lo más importante, en sueños, sueños, sueños en grande. Usted no le complica la vida a nada ni a nadie, ni siquiera a ese dios en el que usted cree cuando sueñe en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera muy afectuosa, pero también respetuosa, invitarla a que se convierta en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos. Redireccionelos, acondúctelos, enfóquelos, única y exclusivamente en pro de sus sueños. Que se va a caer, no lo dude. Que le van a hacer zancadillas, lo más seguro. Y hasta lo más irónico, que nosotros mismos nos vamos a autosabotear, es verdad. Pero nos levantamos, nos sacudimos, enderezamos los hombros y seguimos persiguiendo esos sueños. Usted vino a ser una grandiosa, grandiosa persona. Téngalo presente en su corazón y en su mente que así es. Por eso, lo que los demás digan, olvídese de eso. A usted no lo define eso, lo define en unos regalos. Que lo más maravilloso de esos regalos es que solamente usted tiene el control de ellos. No se los dé a nadie. Su valentía, su coraje, su fuerza de voluntad, su disciplina, su autodisciplina, Su perseverancia, su constancia, su entrega, su entusiasmo. Jamás pierda el entusiasmo. Su alegría. Su actitud frente a la vida, su actitud frente a los sueños, su actitud frente a las derrotas, su actitud frente a los triunfos. Y esa fuerza que está ya dentro de su corazón que le hace recorrer esa milla extra. Eso es lo que lo va a definir, no lo que los demás digan. Por eso, corra su carrera. Disfrute donde está. Disfrute lo que tiene ahora mismo. No, deje de estar preocupándose y lamentándose por lo que no tiene. De pronto, entre más disfrute donde está y lo que tiene, hace que llegue todo eso con lo que sueña. Olvídese de estar viviendo esa vida de complacencia, de que lo acepten. Es una vida literalmente miserable. Hay gente que nunca lo va a aceptar, como hay gente que nunca lo va a querer. ¿Qué va a hacer? Entonces, aceptese usted mismo, quiérase usted mismo, búsquese usted mismo, comparta con usted mismo, dígase cosas hermosas a usted mismo. Llénese de excesiva autoestima, llénese de excesivo amor para con usted mismo. Y llénese de excesiva gratitud y verá todo lo que va a pasar. Todo lo maravilloso que va a pasar en su vida. Que va a haber momentos difíciles, claro. Pero la cuestión es la actitud. Que hay veces que las cosas no salen como quieren, no importa. Ahí es donde precisamente juega un papel primordial la fe. Lo contrario, el miedo. Aléjese del miedo. El miedo se derrota con fe y creyendo en usted mismo. Y no permita que su corazón no ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia y la avaricia. Bueno, les recuerdo que hoy es jueves, 2 de marzo del año 2023. Y prepárense, Montería. Aunque el cielo va a estar mayormente nublado, la temperatura es de 37 grados centígrados. Temperatura mínima de 24. Ese es el pronóstico del IDEAM para el día de hoy. Vamos a intentar hacer una conexión con un invitado que tenemos para el día de hoy. Mientras tanto, bueno, ahí estamos ya haciendo la invitación. Esperemos poderla hacer. Mientras tanto, quiero decirles que el Partido Conservador, sorpresivamente, después de sentir que la mermelada no estaba tan dulce, ahora sí dicen que la reforma no van a apoyarla. Pero bueno, como la muerte, tarde pero llega. Llegaron tarde a darse cuenta de eso cuando todo el país y hasta los quienes no saben de salud lo han hecho. Pero bueno, pero ya, 6 y 38 minutos, 2 minutos de adelanto en esta entrevista tan esperada. Aquí tengo el gusto de presentarles a un gran personaje de la región Caribe de Colombia, ex gobernador de Bolívar y un gran amigo, Juan Carlos Bosayín Rodnini. Juan Carlos, mil gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, mi querido Toño. Gracias a ti por invitarme. Bueno, los amigos, los amigos. Mire, hasta hoy los más reputados psiquiatras invitan a las personas a rodearse de amigos, que los hagan reír. Los psiquiatras, no le está diciendo Toño Sánchez. Y el libro Hermanos de Sangre salió y nunca tuve la oportunidad de entrevistarlo ahora como lo estoy entrevistando. Hablamos como una, dos veces. Nos pudimos ver ahora hace poco en el taller de libros, que el último libro que leyeron y que fue un gran, gran honor haber sabido que fue Hermanos de Sangre. Esa gente que son unos perdugos para castigar cada lectura que hacen, me fue bien. Bueno, no tuvimos la oportunidad de disfrutar un escocés y un buen habano, pero llegará su momento. Hoy públicamente, antes de empezar esta entrevista, quiero decirlo y agradecérselo haber prologado el libro Hermanos de Sangre. También decirlo públicamente, gracias por esa conversación en Dayland Mall, en Texas, Brasil, ese 10 de enero de 2019. Gracias. Y hasta el agua helada era exquisita ese día que estábamos allí en ese sitio. ¿Puedo? Ahora, bueno, ahora sí vamos a sacar la espada para cortar la cabeza de Cuanto Títer. Mentira, eso lo dije ayer simplemente para atormentar a Anelvira, que es su esposa, gran amiga. Y que dice, cuidado, te vas a dejar jalar la lengua de Toño Sánchez. Bueno, ay, hombre. Ayer escribía yo algo de, en un Instagram, algo de Scarlett O'Hara, aquella mujer que en su hacienda Tara decía, mañana será otro día. Y estaba incendiándose eso. ¿Crees que Colombia puede decir hoy, mañana será otro día? Con toda seguridad mañana será otro día. Lo que no sabemos es qué clase de día. La incertidumbre se ha apoderado de todos los colombianos sin distingos políticos. Es decir, hacer una apreciación de este nivel no tiene ningún sesgo ni ningún matiz. No es un comentario con pesimismo, sino la circunstancia propia de los hechos que han venido circundando durante los meses anteriores. Nos hacen suponer que cada día tendremos una experiencia distinta y particularmente considero desafortunado esta incertidumbre que acecha hoy en día a los colombianos. ¿Será que todo tiempo pasado fue mejor? No sé si a veces será la edad, pero ahora que te toca todo con lo que el viento se llevó, no sé si te pasa lo mismo de estar uno viendo películas viejas, hasta de vaqueros. Y viene uno y de pronto ve escenas y uno dice, como yo me tragué ese cuento, hace como esa cosa de filmada. Pero bueno, ¿quién no es crítico con una película de hace 40, 30 años cuando no existía la tecnología que hoy existe? Pero regresando a eso, ¿crees que todo tiempo pasado fue mejor o estamos por ver tiempos mejores? Ayer, antes de acostarme a dormir, la película que me vi fue Expreso de medianoche. Una película firmada en 1978, basada en la experiencia de William Hayes en una cárcel en Turquía. Como dices tú, hay una filmografía exquisita que parece que no le hubiera pasado los tiempos, que se puede disfrutar en cualquier momento. Todas las personas tenemos la costumbre de idealizar el pasado. Yo no creo que el pasado haya sido extraordinariamente bueno, pero tiene la posibilidad de rescatar muchas cosas que, sin lugar a dudas, fueron mejorando con el paso del tiempo. La pregunta la asumo desde lo público. Si todo tiempo pasado desde lo público fue mejor. Y yo particularmente considero que sí, no estoy haciendo una defensa a ultranza de que todo haya sido extraordinario. Pero tampoco me puedo quedar en esa lamentación que nos ha conducido al momento actual. Es decir, suponer que nunca ocurrió nada bueno. Bueno, efectivamente sí, hubo muchas cosas que pudieron ser mejores, pero también el país navegó por unos cauces institucionales de crecimiento, de progreso. A pesar de que no se hayan visto en todas las esferas o de la manera en que las... Si uno compara a la Colombia de los años, de los primeros años del siglo XXI, para nada se parece a la época dinosáurica de nosotros de los años 80 del siglo pasado. De tal suerte que uno sí debe suponer que cada tiempo pasado tuvo algo que fue mejor. Como también es aceptable señalar que el tiempo presente tiene cosas muy buenas y seguramente traerá cosas mejores. ¿Por qué los colombianos se nos ha dado por odiar la política? Ahora que ha recorrido varios países, también sucede en todos esos países que han visitado que hay una percepción... ¿Has podido ver que existe esa percepción de odiar la política, lo público, cuando desde la política y desde lo público se puede construir sociedad, se puede construir esperanzas, se pueden construir proyectos, se pueden construir sueños de ciudadanía? Toño, es como en todas las actividades y profesiones que conocemos, en la medicina, en la arquitectura, en el derecho, en todas las actividades humanas hay actores buenos y actores malos. Hay gente que dignifica el oficio, la profesión y hay gente que no lo hace. Desafortunadamente la política es más visible frente a las actuaciones de quienes participan en ella con relación al círculo de espectadores, a los ciudadanos y se hace mucho más notorio el mal comportamiento, las malas formas, las malas actuaciones de quienes no le dan valor al uso de la política. Pero no se puede decir de ninguna manera que toda la actividad pública esté mermada por personas que no tengan capacidades, virtudes o talentos. En Colombia desafortunadamente pasa algo y tiene que ver mucho con algunas personas de tu profesión, del periodismo, a quienes solamente les gusta hacer señalamiento de las cosas malas. En Colombia no se volvió noticias lo bueno que pasaba en Colombia, la noticia, los titulares y se desconoció y se desconoce que ocurren todos los días situaciones, episodios, y los hechos que son absolutamente destacables desde la política y no se señalan en el mismo equilibrio o en la misma proporción noticiosa que se señalan las cosas malas. Yo creo que eso ha conducido a que la profesión, la actividad política esté signada, esté señalada solamente por el malhacer de las personas que no le dan valor ni estatus a la política. Pero aquellos que sí le dan una connotación positiva al quehacer público, esas personas muy pocas veces, muy pocas veces son resaltadas y muy pocas veces se les señala positivamente. Sabes que me hace recordar algo y es que antes, los domingos, uno veía crónicas, reportajes de gente que lo hacía uno sentir orgulloso, gente que uno decía, oye, qué cosa tan hermosa, yo no sabía que esa comunidad estaba haciendo esto. No, hoy hacer eso es sinónimo de que le están pagando. Bueno, ¿y esto qué es? Era como en los tiempos de antes de ese machismo, una persona elogiaba a otra. Bueno, este es maricón. No, no, es que es una cosa perversa, es perverso. O sea, un político viene y está haciendo las cosas bien y hacer un reportaje a lo que está haciendo bien, el cole lo sataniza. Hasta termina el político diciendo, mira, no me hagas eso. Mira, yo te voy a pagar, pero para que no digas que estoy haciendo cosas buenas. A ese extremo ha llegado esto. Y también un noticiero que abre es con lo más ruin de una sociedad. O sea, tú qué puedes esperar. O sea, yo no me explico cómo esas personas a las seis de la mañana están viendo eso y cómo salen con el alma o el corazón dispuesto a ser generosos con los demás. Tienen que salir con una piel de tiburón y con una lanza para defenderse de algo que no les va a pasar. Pero de tanto ver eso en televisión y en los noticieros, yo creo que eso envenena el alma. Tengo un episodio que es muy representativo y que resume lo que estamos hablando, pero que además también nos conduce a un tema que a ti y a mí nos gusta muchísimo y que nos afecta demasiado sobre el centralismo. En alguna ocasión le pregunté a un periodista, le dije, hombre, tú todos los días vienes aquí a buscar noticias cuando estaba pues yo haciendo vida pública en el cargo de gobernador. Y le dije, tú todos los días vienes aquí a buscar una carretera de que se hizo un megacolegio, de que estamos trabajando en tal cosa. Y esas noticias que tú siempre registras, a veces de boca mía o nunca aparecen en el noticiero finalmente. ¿Qué pasa? Que siempre terminas sacando una noticia negativa y la respuesta que me dio fue es que cuando yo mando todos los días tres notas a Bogotá y el editor en Bogotá siempre escoge la noticia mala. Eso es cierto. Eso es cierto. Tan cierto es que acá, acá era, iban más allá. Algo pasaba con cualquier político de Zagún o de Dolorica y la orden era no quiero que hablen bien, no quiero que me manden notas de alguien diciendo algo bueno. O sea, es una cosa increíble. O sea, yo me sorprendo porque yo nunca aprendí eso en una facultad de periodismo. Jamás nos enseñaron eso. Yo no sé si eso hoy en día lo enseñan, pero es un periodismo perverso. Sabes que sí, estoy de acuerdo con eso. Tendríamos que hacer una cruzada por la reivindicación de que las buenas obras son noticia también. Claro. Eso es, sería el papel fundamental. El sistema de buena. Claro. Y yo creo que eso ha contribuido tanto a la desinstitucionalización del país. Es decir, nadie le da ni siquiera un mínimo de confianza a ninguna institución. Hombre, también tampoco vamos a decir que es que haya mucho por destacar y mucho por resaltar y que todo sea extraordinariamente bueno. Pero sí tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio fue el que perdimos hace mucho tiempo informativo del mismo interés de la ciudadanía por destacar las cosas buenas. Y nos quedamos con lo malo y eso es un factor contaminante en la vida de todos los colombianos. Si salimos ahora a la calle. En Colombia, te aseguro que la gente te va a decir, la mayor parte de la gente te va a decir aquí nada bueno pasa. Si ocurren cosas buenas. Y hay una señora que dice, Ailín dice una cosa, las buenas obras generan confianza y esperanza. Mire, nada más cierto que eso. Claro que sí, es que lo bueno atrae lo bueno. Bueno, pero bueno, hay algo que dicen que los sentimientos, o sea, las emociones que más mueven a una sociedad son el miedo y el odio. ¿Crees que en esta, en este país, esas dos emociones son las que están marcando el norte? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, nos convertimos o más bien pasamos de ser ciudadanos a convertirnos o nos convirtieron en fanáticos. En un grupo absolutamente, un grupo de personas absolutamente fragmentados, divididos, polarizados, donde no hay términos medios, donde las personas son absolutamente impolutas, nunca se equivocan, hacen nada malo y las personas que no te gustan son siempre dañinas, son contaminantes, todo lo que hacen es perverso. No hay términos medios, nos quitaron la posibilidad de discernir particularmente sobre cada situación referida a alguna persona, porque sentimos la obligación de que incluso lo malo que esas personas hagan, las que están dentro de nuestro espectro, dentro de nuestro lado ideologizado, sentimos la obligación de defenderlas hasta de lo malo y del mismo modo también nos sentimos con el derecho de cuestionar hasta las cosas buenas de las personas que no nos gustan, terrible, lamentable, de desprendimiento de una condición de ciudadanía para convertirnos simplemente en instrumentos de los odios de otras personas o de los amores de otras personas y esas otras personas no son más de 20. Si quisiéramos hacer un mi querido Toño de quienes generan información, quienes generan noticia en Colombia, no saldríamos de un círculo de 20 personas. Nosotros circundamos todos los días de nuestra vida con respecto a lo que 20 personas en Colombia opinan, dicen, piensan, odian, quieren. No hay más. Yo soy suscriptor de la revista Semana. Yo creo que de agostos acá no ha habido una portada diferente a eso, a esas 20, menos de 20 personas. Yo creo que ellos han movido como con seis, como si no existiera nada más en este país que resaltar y que mereciera una primera página. Yo todas las mañanas reviso las redes sociales y de una que me gusta muchísimo, en la que opino y leo y veo muchas cosas, que es el Twitter. Busco siempre que 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 ellos o qué personas son tendencia. Todos los días me encuentro con los mismos personajes y nosotros sabemos quiénes son los mismos personajes que todos los benditos días de la vida son tendencia en Colombia. Bueno, eres optimista, no tanto, moderadamente optimista. Bueno, ¿cómo se ve Colombia desde fuera? Porque eso no es mentira. No es que sea una verdad de perogrullo, sino que es una manera diferente. Es una pregunta compleja, compleja. Me lo pregunta por mi situación particular, que vivo una gran parte del tipo de fuerza. Porque con quien estoy hablando, que es una persona inteligente, crítica, que sus opiniones no son cergadas y que ama a Colombia. Y que tengo posibilidad de conversar con muchísimas personas de diferentes ámbitos. Eso siempre me da la posibilidad de construir una opinión no hacia adentro, no cerrada, con mis propios temores o con mis propios intereses particulares, sino que trato de construirla basado en los comentarios y la opinión de otras personas. Yo creo que hay una sensación bien compleja. La gente percibe que desde lo político hay un escenario como si estuviéramos caminando en tierras pantanosas, como si estuviéramos metidos en el barro sin saber cuántos kilómetros más todavía nos faltan para salir de ese fango en el que estamos introducidos. Y además, está claro que si un día nos despertamos o nos despiertan con una reforma a la salud, otro día con una reforma política, otro día están hablando de la posible reforma laboral, de la reforma pensional, es decir, un desmonte de la estructura institucional que por supuesto que tiene opciones para mejorar, pero cuando nos están diciendo que es que no van a coger las cosas que se pueden mejorar, sino que lo que estamos viendo es que quieren desmontarlo todo para montar algo diferente. Por supuesto que la sensación que se siente es de mucho temor, porque es un salto al vacío, porque no hay, ¿cómo puedo decirlo? No hay una posibilidad de hacer una predicción completamente buena de lo que está ocurriendo. Simplemente estamos viendo unos hechos muy politizados que conducen a suponer que en algunos casos incluso se está improvisando o las cosas no se están haciendo con el tecnicismo que corresponde desde lo político. Ahora bien, en lo que corresponde a un tema a lo económico, pues también hay que entender que esta devaluación que nos cogió por, no nos cogió por sorpresa, pero que fue exorbitante, que nadie, a la gente se le olvida que es que hace un año estábamos hablando de un dólar de 3.700 pesos y se normalizó el dólar de los 5.000 pesos. Eso es una desproporción a nivel mundial que empobreció a los colombianos. Es que de pronto las opciones que se tenían en Colombia para salir de viaje, para obtener algún tipo de alternativa, han cambiado radicalmente. La canasta familiar se ha duplicado. Lo que no se duplicaron fueron los ingresos. No se duplicaron esa proporción ni la calidad de vida. Entonces estas situaciones económicas también están incidiendo mucho en la incertidumbre, en esa desazón que nos... Las dos formas en las que se puede percibir a Colombia en este momento, desde lo político y desde lo económico. En lo social hay también unas circunstancias interesantes algunas, positivas. Es decir, hay un resurgir de un liderazgo que es absolutamente beneficioso. Hay unos sectores de la población, los más bajos, que tienen unas expectativas interesantes y que todos deseamos que efectivamente se puedan cumplir. Ahora, si no lo quieran ver, hay una cantidad de subsidios, de oportunidades para los sectores populares, pero de eso no se hace casi nunca mención. Nosotros tenemos en Colombia servicios públicos subsidiados, tenemos educación básica, gratuita, tenemos salud también. Capacidad de inserción dentro de los sistemas educativos y de salud. En Colombia hay leyes con beneficios exclusivos para diferentes sectores poblacionales marginales. Hay ley para la población LGTBI, en Colombia hay ley para los discapacitados, en Colombia hay ley para los jóvenes, en Colombia hay ley para la tercera edad. Es decir, no se trata de crear sobre lo que ya de alguna manera está constituido. Lo que se trata es de aplicarlo, de ponerlo en funcionamiento, de regularizarlo. Pero lo que estamos viendo es que nos quieren hacer ver que es que el mundo lo están inventando desde hace cinco o seis meses. Una condición de la que los filósofos nuevos contemporáneos están hablando, que es el famoso adanismo, el nuevo tiempo de la creación. Ahora hay ciertos sectores políticos que se creen como Adán apenas descubriendo el mundo y que todo se creó siete días atrás. Entonces, ese tipo de situaciones, todas, todas, cuando las revolvemos, nos dan una sensación desde afuera de que las cosas están muy complicadas. Y si a eso, para finalizar, le agregas un dato, no una opinión, un dato que leí con mucha tristeza hace pocos días. 550 mil personas han abandonado Colombia sin tiquete de retorno en el último año. Eso quiere decir que son 550 mil personas que no creen que en Colombia estemos viviendo sabroso. No, la verdad que sí. Bueno, qué buen panorama y bueno, vamos a hacer un cambio de tercio porque sé que el tiempo, el tiempo apremia. Bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué viene para Juan Carlos Rosaini? Yo... No se escuchó. No se escuchó la pregunta. No la escuché. Ah, ya. No, bueno, que cambiando de tercio, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué viene para Juan Carlos Rosaini? Bueno, mi querido Toño, tengo muchas cosas interesantes en las que estoy trabajando. Alguien me dijo un día que... Me dijo, no digan lo que estás haciendo que la gente es mala. Bueno, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero, pero, pero... Hombre, yo sí quiero despejar una duda rápidamente. Yo nada de lo que estoy haciendo tiene que ver con temas electorales ni con temas políticos. Eso es un capítulo cerrado. Yo, yo suelo decir que a mí me sigue gustando opinar sobre lo público, pero no participar en lo político. Lo que tengo es una actividad académica fuera del país. Tanto estudiando como compartiendo también en algunos escenarios de conocimiento. Tengo una actividad laboral en el sector privado. Y lo más importante de todo, lo más importante, si me preguntas qué viene, pues tengo una pila de libros bien, bien grandes que ya están comprometidos para ser leídos en los próximos meses. Esa es una de mis actividades irreemplazables en la vida. Hay gente que dice cuando le preguntan tú qué haces y la gente dice pues bueno, yo soy abogado, yo soy político, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero. Yo digo yo soy lector. bueno, yo soy lector. Bueno, quiero contarte algo que por ahí vi en octubre 17, octubre 17, octubre 22 de 2023 es Río de Libros y adivina qué bien es en eso. Y el gran debate sobre el mote de peso y vi un hombre Juan Carlos González Rodnini. O sea, para que sepas, ya lo vi, ya lo vi. Y hay otro tema ahí que es, ¿es arepa de huevo o es empanada de huevo? Miércoles, para que sepas que ahí están metidos en ese berenjenal. Fantástico. Hay unos mellos, ha habido una cifra, entre ellos Ramiro, que también tienen toda una teoría sobre el mote de queso. Miércoles, yo no sé cómo irán a hacer para que quepa toda esa gente allí y meterse, mejor dicho, con el santo grial de la comida sinuana. Esos, esos son los temas trascendentales que debemos poner de moda en Colombia. Esos son los temas fundamentales sobre los que se construye un país. Esa es la gastronomía, porque no lo estoy diciendo solamente jocosamente. Es que, es que hacer una identidad cultural es un tema de enorme trascendencia para los habitantes de un país, de una región, de un territorio tan importante como definir cuáles son los platos típicos y no para competir, sino para sumar. Mira, este es un tema que nos gusta tanto a nosotros y que lo quiero compartir con quienes amablemente nos están viendo y escuchando. Yo, hay, lamento mucho cuando a mí me hablan de la comida peruana. yo me río porque digo que eso es una farsa. La comida peruana no existe. A cualquier cosa que le echen un maíz tostado se llama comida peruana, pero le dan, le han dado una connotación gigantesca desde el punto de vista cultural y eso se transforma en el reconocimiento del país, en un reconocimiento cultural a nivel mundial. Y en Colombia que tenemos una cantidad de platos típicos regionales que construyen una verdadera identidad gastronómica, muy poco se habla de la comida colombiana con reconocimiento internacional. Se le deja en un grado en un grado menor. Y ya que estamos hablando de estas cosas que me sorprendió muchísimo también ver hace un tiempo que descubrir cuál es el plato que más le gusta a todos los colombianos. La gente se va a sorprender. Yo o una bandeja paisa o un mute santandereano, un ajiaco, el plato preferido por los colombianos en todas las regiones. Señoras y señores, tararararán, el arroz con huevo. Ahí hay alguien que está muy interesado en saber que si yo tomo ron. Pues hombre, claro que sí, como todas personas, por supuesto. Y ahora que hay un par de rones colombianos muy buenos, muy buenos. Está el ron defensor, el ron gobernador. Hermano Andrés, creo que es el que está escribiendo por ahí, muy interesado en mis gustos alcoholistas. El ron también es parte de la identidad caribe. Más que el whisky, más que el vino, más que otro. Hace parte de nuestra esencia caribe. Es que se oyó entrecortado. ¿Cuáles eran los rones? Dijiste el ron gobernador, dijiste dos, pero el otro no se escuchó. Ron gobernador, ron defensor. Y ron defensor. Es que está entrecortado ron gobernador y ron defensor. Sí, señor. Y además los destaco no solamente porque están hechos en el Caribe colombiano, sino porque son muy buenos, mejores que los rones centroamericanos y que los rones venezolanos son de una alta calidad. Bueno, pero sigamos, sigamos. Entonces, estás ahí en ese berenjenal. Hay las personas que dicen que el mote sinuano no es del sinu. Miren, esa no es la discusión. Ese no es el tema. ¿Para qué nos vamos a atormentar con eso? Bueno, vamos a decir, es del Gran Bolívar, ya, porque a Córdoba y a Sucre la segregaron del Gran Bolívar. Entonces, ¿de dónde es el mote de queso? Del Gran Bolívar, que uno lo hacen de una manera, lo hacen de otra. Esa es otra discusión. Todo eso vamos a dejarlo para octubre, entre octubre 17 y octubre 22, que los versados y versadas en el tema del santo grial de esa comida van a discutir. Entonces, me gusta que ya desde ahora esté la gente ya poniendo el problema a eso. Cuando decías que ese es el tema que debía ser nuestro tema, que no hay cosa que una más culturalmente que la gastronomía, yo también digo algo, mira, la gente se viene preocupando que si Petro se toma el poder, si se vuelve dictador, eso a mí no me preocupa. A mí me preocupa una escasez de limón criollo, de ají dulce, de ajo y de yuca. Eso sí me preocupa a mí, eso sí me deja ya al borde de tirarme el puente metálico. Una escasez de queso, una escasez de suero. No, 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 ya te estás poniendo muy trágico, ya vamos a parar eso para que eso no suceda. Pero, pero sí, sí quiero dejar algo, algo que es importante para cerrar el capítulo del mote de queso. Yo soy partidario es del mote de queso ecuménico. El mote de queso ecuménico es el que acepta cualquier, cualquier ingrediente. o es que me vas a decir o es que se puede pretender que te inviten a un mote de queso y tú pongas algún tipo como una palabra además muy, muy nuestra y tú pongas algún tipo de pereque porque el mote de queso va con estos ingredientes o que o le hicieron de complemento estos otros. A mí particularmente todos los motes de queso me gustan, absolutamente todos. Soy ecuménico en cuanto al gusto por el mote de queso. Yo también, yo también. Y pónganle el maridaje que quieran. Agua helada, guarapo, corozo, ron, agua ardiente, whisky, champaña, lo que quieran. Agua panela, jugo de maracuyá, lo que quieran, lo que quieran. No, no, no. Pero qué bueno. Otra cosa. Bueno, que sigue después que ahí están también en la discusión de la arepa y si es arepa de huevo o empanada de huevo. Pero sí hay cosas que son un sacrilegio, Juan Carlos, y es como que en Tolú el zancocho de sábado va con papa. Yo nunca he visto una bandeja paisa con llame. Ni la voy a ver. Ni la voy a ver. Total, total. Eso es un sacrilegio gastronómico. Claro. No, no. Entonces, entonces, bueno, ya pendiente que está para eso. Bueno, ahora que estábamos hablando de viejas películas, se te ha dado también por eso, por ver películas de vaqueros de pronto, de recordar a Charles Bronson, Levan Cleaves, ¿cómo es? Clint Eastwood y toda esta gente. Yo vi, vi hace poco también altamente recomendada la película El Golpe con Robert Redford y Paul Newman. Ya, claro que sí. Con fantástico, o sea, de los tiempos en los que se hacía muy, muy buen cine. Y creo que en esta edad que tenemos nosotros, mi querido Toño, así como es importante ver buenas películas actuales, también es necesario dedicarle tiempo a recuperar esas películas que son para todos los tiempos. Eso es parte de las aficiones que debemos cultivar y que además alimentan el espíritu. Te alejan de controversias inocuas, de debates absolutamente concuspicentes, por decirlo de alguna forma. No, mira, yo estoy escribiendo Bush Cassidy y no, no, y mira, que una película que se gana el Oscar no es tan vieja y es lo imperdonable y es una película de vaqueros y quién iba a creer que una película en los 90 de vaqueros con unos actores que sí fueron de vaqueros viejos como Clint Eastwood, Morgan Freeman y cómo es, se me escapa un gran actor secundario que fue el de Conexión, Francia. Bueno, yo recuerdo de mis actores que hacían películas de vaqueros extraordinarias, recuerdo a uno que se llamaba Lee Van Cliff. Claro. Y y Charles Bronson antes de ser Vengador Anónimo también fue un gran un gran vaquero. Bueno, la música de la música de ese grandioso que se fue hace poco Ennio Morricone que era el hombre de eso que eso no solo fue un espagueti western ni 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 eso estuvo detrás también sus grandes genios. Para los que nos están escuchando en este momento y los que nos están viendo algunos extraño el nombre de Ennio Morricone. Yo quiero decirles a todos los que están conectados en este momento que no hay un momento de nuestras vidas que no tenga como música de fondo alguna música compuesta por Ennio Morricone. Ennio Morricone ha hecho la banda sonora de nuestras vidas. Él y John Williams. Nosotros en cada momento de la vida son dos sujetos fantásticos fantásticos que por fortuna son parte del legado del siglo XX. Star Wars es de William. La banda sonora. Star Wars es de se sube se sube a un escenario y está George Lucas está Steven Spielberg está el músico y viene y le dice tú me persigues en todas partes me estaban haciendo una colonoscopia y me colocaron esa música. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí vi a Harrison Ford diciendo eso que a donde llegaba le ponían la canción de Indiana Jones. Pero pero bien Jim Hackman nos acaba de decir aquí Alejandro Salles de Latvia a recordarnos él hace parte de esa película Los Imperdonables Los Imperdonables gran actor extraordinario extraordinario no, no pero que puedo hacer este recorrido por el cine no hay películas que uno no deja de ver por ejemplo El Nombre de la Rosa con Sean Connery y el del libro de Humberto Beco es una excelente adaptación de esa obra literaria una obra maestra y siempre tanto literaria como cinematográfica que esa ha sido la gran discusión cómo meter en una hora 50 minutos 500 páginas y ese es de los pocos libros donde la crítica fue elogiosa y benigna en ese sentido en que en que sí fue una gran adaptación la de En Nombre de la Rosa invitar a todas las personas que no lo han visto y que si se quieren leer el libro aún mucho mejor pero verse la película Yo creo que tú recuerdas que Jorge Luis Borges que era un personaje fantástico y además que tenía unas frases memorables decía que a él no le gustaba la novela como género literario porque él no encontraba la razón para escribir 500 páginas sobre un tema era una forma muy sarcástica de Borges de tirarle una puya al género novelístico yo creo que Borges se equivocó como pocas veces pero se equivocó y una prueba de ello es efectivamente el Nombre de la Rosa Así es Así es No, no hablar de películas y recordar y series las series ahora que están series basadas en hechos históricos que se han convertido casi que en una clase de historia y que mucha gente viene y empieza a decir eso sí verdad sucedió y ahora sí es verdad que están yéndose para Google y están yéndose para buscadores a complementar si eso fue cierto o no maravilloso que eso esté pasando No te escuché Toño no te escuché No, que con las series que con las series ahora en Netflix en Prime Video en Amazon y que basadas en novelas históricas basadas en hechos históricos reales pero por supuesto adaptados ha obligado a la gente a irse a los buscadores a Google a Internet a ver si eso fue verdad y muchas de esas series son casi que una clase de historia de historia universal Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas una de las formas de acceso al conocimiento y referido a la historia al pasado sin lugar a dudas es el cine son las series de televisión y que además hacen que muchas personas viendo esas películas tengan un interés mayor para profundizar y los buscadores hoy que son una son la nueva biblioteca de Alejandría es decir Google es la biblioteca de Alejandría moderna nos permiten acercarnos un poco más al pasado histórico pero asociado al a lo que nos están transmitiendo también junto con entretenimiento las películas las series de televisión también hechas acabo de ver acabo de ver estoy en estoy un poco atrasado en la tarea de Oscar pero acabo de ver una que está nominada en la categoría de mejor película extranjera que se llama sin novedad en el frente este es un remake este es un remake es una nueva adaptación de un clásico del cine que también es fruto de una obra literaria quiero decir quiero decirte mi querido Toño y a los que nos están acompañando quiero decirles que me impactó enormemente me impactó no es una película más sobre la guerra es una película con un trasfondo emocional muy fuerte muy fuerte las escenas son verdaderamente dramáticas el paso de la juventud además está contada desde la óptica de los alemanes que tiene además una connotación absolutamente especial porque siempre hemos visto la segunda guerra mundial desde la perspectiva de los ganadores de los triunfadores no de la no la de los derrotados se sabe que la historia la escriben los triunfadores los vencedores pues esta esta película sin novedad en el frente es sin lugar a dudas un encuentro histórico con los que perdieron la guerra pero con los que la perdieron en el campo en el campo de batalla no detrás del escritorio dando las órdenes y es absolutamente conmovedora es terrible terrible la pérdida de la ilusión de una juventud alemana completamente destruida y forzada a pelear por algo por lo que no sabían que estaban peleando de hecho corrijo no estoy hablando de la segunda guerra sino de la primera guerra mundial y y de lo más impactante y de lo más dramático es saber que el terreno de batalla el campo de batalla durante tres años Toño durante tres años los alemanes combatiendo contra la frances contra los franceses en la frontera no alcanzaban sino a avanzar unos 500 metros y retroceder 500 metros eso fue la primera guerra mundial todo el tiempo en el campo de batalla matarse por ganar 500 metros de tierra y recordando esas series por ejemplo The Crown la primera ver un Winston Churchill que una generación no no ha dimensionado no ha dimensionado y y ver a un a un a un cancamán de eso frente a una jovencita reina y que le dice solo le puedo dar 20 minutos y el tipo viene y dice no es que 20 minutos son suficientes para todo un resumen no necesito y después y después con el papá que lo invita a almorzar el papá pero ya cuando el yedi lo invita a almorzar y el tipo a medio día a la una de la tarde en Londres se toma un wiki y dice como se toma usted wiki esta hora y le contesta Winston Churchill práctica mucha práctica mi rey no las frases de Churchill son inacabables hay una de las una de las un episodio en en las series The Crown que me gusta mucho que es cuando le hacen un homenaje a Churchill y buscan a uno de los pintores más importantes de Reino Unido en ese momento para que para que pinte a Churchill Churchill posa posa para el cuadro durante varias horas y en el cuadro a Churchill la cara de desagrado además tenía tenía más de 75 años en ese momento cuando le hacen el cuadro porque era un un reconocimiento que le iban a hacer después de la guerra y el gesto de desagrado de Churchill cuando ve el cuadro y se acerca su esposa y le dice cambia la cara te acaban de hacer un homenaje uno de los artistas más vivos más importantes del Reino Unido y cuál es tu desagrado y dice Churchill me pintó me retrato tal cual como estoy viéndome ahora como un viejo decrépito y eso y eso no tiene ningún honor ni ninguna gloria debió haberme pintado en mis mejores años así es así es no todas las anécdotas que tiene cuando pierde cuando pierde cuando no es primer ministro y llega Adelé que es laborista y empieza a nacionalizar todo y en que entran a un baño y son de esos baños verticales orinales verticales y está Winston Churchill ahí orinando y de pronto llega el primer ministro Adelé al lado y Winston Churchill se va a orinar a otro lado y dice ¿qué pasó? ¿algún problema con el tamaño? y Churchill le contestó no como todo lo que tú ves grande lo estás nacionalizando tengo miedo que me vaya a pasar algo genial yo creo que las nuevas generaciones se están perdiendo se están perdiendo el placer de disfrutar la vida de Churchill nosotros los de unas generaciones más atrás pues leíamos vidas de hombres ilustres de gente célebre del siglo XIX del siglo XVIII incluso los contemporáneos del siglo XX pero que eran apenas de los albores del siglo la gente del siglo XXI la gente joven está perdiéndose la oportunidad de descubrir a un extraordinario estadista de un inventor de un filósofo de un humanista de un hombre de la guerra por supuesto pero para conseguir la paz como fue Winston Churchill ese es uno de mis personajes favoritos en la historia junto con el inolvidable almirante Blas de Leso bueno Juan Carlos ya bueno ya para terminar y de verdad a la gente que está agradecerle nunca hemos tenido tanto tiempo acá pero que están allí todavía de verdad toda mi gratitud para con todos bueno quiero despedirme haciéndote una pregunta que es para ti ser un buen ciudadano que es para mí ser que un buen ciudadano eso lo eso lo definió Benito Juárez el indio de América el el gran mexicano lo definió hace mucho tiempo el respeto el respeto por el derecho ajeno es saber hasta dónde llegan los límites de tus propios derechos eso es ser un buen ciudadano cuando si no le hace daño a los demás me parece que es el principio fundamental de compartir en comunidad de saber vivir en comunidad un buen ciudadano es para resumirlo un buen ciudadano es a nadie no se oyó el final un buen ciudadano es para resumirlo dijiste para resumirlo un buen ciudadano es el que no le hace daño a nadie el que no le hace daño a nadie perfecto bueno y una última pregunta entonces ahora en ese mismo orden que es ser un buen amigo que es que en ese mismo orden ahora que es ser un buen amigo que es ser un buen amigo el que está en todas las circunstancias y no necesariamente de cuerpo presente al lado de uno no necesariamente el que se ve todos los días con una persona es el buen amigo el buen amigo es el que se sabe que se cuenta con él esté en la casa de al lado o esté a 500 kilómetros de distancia o esté allí en del océano si uno sabe que cuenta con esa persona en cualquier circunstancia ese es un buen amigo tú eres un buen amigo y tú también bueno ya vamos a dar por finalizado este programa no sin antes anunciarles que hay que crear un restaurante siluano así como lo hacen en europa con con productos de destinación de origen esta yuca viene de tierra alta finca tal este cuarterón tal de la familia cogollo este ñame viene de tal tal este queso viene de la vaca de la vaca clavita nacida tal del toro tal 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 de verdad que sí sin lugar a duda en Italia en Italia hay restaurantes así que son de tres cuatro mesas y todo es destinación de origen todo está atrás en el en un en sus en sus tierras cultivados en un supermercado en los Estados Unidos hace dos años estaba buscando un queso ricota perdón un queso mozzarella y vi en la en la etiqueta que decía el queso más premiado en el mundo el queso de mozzarella con leche de búfala de búfala más premiado en el mundo cuando miré en la parte de atrás de la de la etiqueta decía hecho en planeta rica córdoba colombia imagina bueno pero no tenía denominación de origen así que hay que construirle la denominación de origen de que nos despidamos voy a hacer una publicidad aquí en tu en tu espacio quiero hacer una publicidad porque es que esa invitación que me hiciste es el que me hiciste el domingo al restaurante el buen bocachico es de la batera de colombia el que tiene el buen bocachico original estas son las cosas que pasan en colombia que la gente tiene que yo tengo que contarlo tú me invitaste a comer un restaurante que se llama el buen bocachico que es muy famoso tiene muchísimos años muchísimos años de tradición para los monterianos y para toda la gente sabanera y cuando yo encuentro que hay un restaurante que se llama el buen bocachico y al lado un tipo que tuvo la genial idea la creatividad de ponerle a su restaurante el chico sinuano caramba no había otro nombre que ponerle sino plagiar el del el del vecino esas son las cosas de nuestro macondo pero entonces yo al que estoy recomendando es al buen bocachico el original así es así es huevo Juan Carlos de verdad mil gracias por habernos regalado estos minutos que gran tertulia que gran conversación y solo se puede lograr con personas como tú mil gracias hermano gracias a ti gracias por por sacarme una sonrisa gracias por hacerme despertar tan temprano pero especialmente gracias a los que sobrevivieron a esta conversación y ahí se mantuvieron conectaditos por escucharnos por escucharnos esta profunda disertación sobre el quehacer sinuano sobre la vida caribe así que se les manda un abrazo a todos y a ti hermano te quiero muchísimo mil gracias yo también igual que te vaya bien en todo Dios te bendiga por siempre y a todas las personas que nos regalaron estos minutos nuestra gratitud y nuestras bendiciones a las 7 y 33 minutos de la mañana finalizamos con esta entrevista con Juan Carlos Gossain Rondini que estuvo con nosotros en Gesselka hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños Gesselka energía que construye futuro Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera el proyecto involucra niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes Luis Joaquín Rojas gobernador indígena Cabildo Centroamérica esto es muy importante porque nuestras traiciones nuestras costumbres siguen fortaleciendo se han venido nuestros hermanos indígenas alrededor están muy motivados pienso que con Cerro Matoso hemos tenido un buen diálogo últimamente siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura la estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades Cerro Matoso aliado en el Alto San Jorge la Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales renueve su registro mercantil turístico entidades sin ánimo de lucro y proponentes evite sanciones ser legal paga mayores informes calle veintiocho número cuatro sesenta y uno pbx siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos triple w punto cc montería punto org punto co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba apoyamos la cultura empresarial de la región central hidroeléctrica URA uno trescientos cuarenta megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba al servicio del sistema eléctrico nacional comercializamos energía con respaldo confiabilidad y calidad vigilada superservicios del departamento de Córdoba de Córdoba de Córdoba de Córdoba de Córdoba Gracias por ver el video.